Listo, buenas noches para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy vamos a estar hablando del capítulo número 5 del curso de ciberseguridad que estamos llevando. Me da gusto poder reunirme nuevamente con ustedes. Bienvenidos. Por ahí espero que sí que sí estén leyendo. No sé si vieron o han estado viendo las clases grabadas en el grupo. Saben que en la descripción del grupo está un enlace para un documento de Google. En ese documento de Google pues está el link para todas las sesiones que se han tenido. Creo que solamente una que mi compañero Frankie pues no grabó. Pero todas las demás están, están ahí los enlaces. No sé si las han utilizado. Ok, ok. Muy bien ahí por Luis. En el sentido de haciendo los ejercicios, sí es importante que hagamos las evaluaciones. Yo esa semana que viene, a partir del lunes voy a dar seguimiento a sus evaluaciones. También voy a estar por ahí escribiendo en los grupos y compartiendo cómo van con sus evaluaciones para que no se les acumule ya el contenido. Vamos por el capítulo cinco. Por ahí viene ya el capítulo ocho y vamos a ir dando terminado. Y lo ideal es de aprovechar esta oportunidad, ¿verdad? Y no solo quedarse con las charlas, sino sacar su certificado, su comprobación de haber aprobado por parte de la Academia Cisco. Y ya luego de ese curso introductorio, ustedes puedan migrar ya a una especialidad o ya más enfocado a todas las herramientas que se han estado hablando acá a través del curso. Ok, muy bien Douglas. Bien, este curso, este capítulo tiene únicamente cuatro apartados. Los últimos dos capítulos anteriores habíamos tenido únicamente tres apartados. Estaba enfocado, como bien se pudieron dar cuenta, al arte de garantizar la integridad. Integridad, va a ser la palabra clave en este capítulo. En el primer apartado, los primeros apartados son siempre sí muy teóricos, de mucha información, pero el objetivo del primer apartado es que logremos explicar los procesos, los procesos que son utilizados para garantizar la integridad. Aquí vamos a estar hablando de tres procesos, entre ellos el algoritmo hash. En el capítulo dos se va a estar hablando brevemente, el capítulo dos, el apartado dos y el apartado tres, son bien cortitos. Únicamente vamos a estar hablando del porqué de las firmas digitales, ya que es otra herramienta que también brinda integridad de datos. Y posterior, en el apartado número tres, vamos a estar hablando de certificados digitales. finalizaremos haciendo una aplicación o más que todo un análisis al integridad que le debemos de aplicar a una base de datos. Vamos a estar hablando ahí un poco de referencia, de los campos, de las relaciones entre las entidades de las bases de datos. Como parte final de este capítulo, ¿verdad? Muy bien. Primero apartado. Tipos de controles de integridad de datos. El algoritmo hash. Este algoritmo es una herramienta que garantiza la integridad de datos al tomar los datos binarios, es decir, los mensajes. Y lo bueno es que genera una longitud fija llamada valor hash o síntesis del mensaje. ¿Qué es hash? Hash sencillamente es una función matemática. Y en este sentido es donde dice unional. Porque es relativamente fácil de computar, pero es mucho más difícil de revertir. Realmente no es que se revierta, sino únicamente vamos a brindar integridad, como dice acá, en un único sentido. No va a haber forma de revertir. Luego, por acá, nos brinda una analogía de por qué el algoritmo hash no se puede revertir. La analogía que nos da es sencillamente, dice, imagínense unos granos de café molidos. Cómo se mole todo ese café. Es una buena analogía a una función unidireccional. ¿Por qué? Porque moler va a ser bastante fácil, pero va a ser casi, casi. Bueno, yo le quitaría hasta el casi, sino que va a ser imposible que volvamos a unir todas esas partes para poder reconstruir y volver a los granos originales. Por eso es la característica unidireccional del algoritmo hash. Ahora, ¿Cuáles son las propiedades de este algoritmo? Primero, la entrada para el algoritmo puede ser de cualquier longitud, pero eso sí, la salida sí va a tener una longitud fija. Adicional a eso, bueno, lo que hablábamos, que la función es unidireccional, no es reversible. Y dos valores de entrada distintos siempre darán como resultados distintos valores hash. Aquí es donde se debe de tener cuidado. ¿Por qué? Porque nos los están pintando un poquito de manera diferente. Si introducimos dos valores distintos, lógicamente vamos a tener resultados distintos. Pero la característica de esto es de que dos valores idénticos van a dar como resultado valores idénticos después de aplicado el algoritmo. Esa es una característica fundamental de este algoritmo. Todo ha tenido su crecimiento, todo ha ido creciendo. Aquí habla de que hubo muchos algoritmos y los dos más populares fueron el algoritmo MD5. En su momento estuvo en el top, ¿Verdad? Estuvo hasta en la cima. Y el SHA, que realmente del SHA ya salieron diferentes versiones. Tenemos por acá que el algoritmo MD5 dice, es un algoritmo hash desarrollado por el Ron Rivers. Y lo que producía era un valor de 128 bits. Solo como referencia, porque realmente este ya no se utiliza. Y el algoritmo hash seguro fue desarrollado por el Instituto NIST en los Estados Unidos y tiene diferentes capacidades. Realmente estos tres últimos son los que más se utilizan en base solo o enfocados únicamente a la cantidad de bits que utilizan para generar su valor hash. Bueno, aquí pues fue brevemente hablado sobre la herramienta del algoritmo hash. Posterior a ellos, ustedes en la plataforma de Netacad van a encontrar este plus. Aquí le dicen la técnica, pero realmente cuando le ponemos atención y ustedes lean con atención, van a ver que no es tanto que sea una técnica, sino que sea una técnica, sino que sea un plus que le brindaron o le aplicaron al algoritmo hash para poder brindarle más seguridad debido a que ya se ha ido volviendo vulnerable. Por eso las diferentes variantes del SHA. Sucede que la técnica salting se utiliza, miren por acá, se utiliza para hacer del hash una herramienta más segura. Únicamente es eso. Por eso les decía, es un plus. Al mismo hash les lo están queriendo volver o lo intentan volver más seguros. ¿Por qué? Porque si los usuarios tienen la misma contraseña, era el problema que les decía. Si tienen la misma contraseña, obviamente van a tener los mismos hashes de su contraseña. Y en cierto momento eso ya no va a ser muy confiable, ya no nos va a brindar la integridad que esperamos. Como solución a ello, apareció SALT. ¿Qué es el SALT? Sencillamente es una carena aleatoria que agregamos antes del hash. Lo ponemos antes. Una carena aleatoria se genera y la adicionamos al hash obtenido después de las contraseñas. ¿Cuál es el resultado? Esto va a crear un resultado distinto para dos contraseñas que sean similares. Es decir, en el ejemplo van a venir dos contraseñas que son iguales. Por lo tanto, se va a obtener el mismo hash y la diferencia acá es el SALT, que se le agrega una carena aleatoria de caracteres posterior. Bueno, antes de la contraseña para o con el objetivo de obtener, de obtener por acá, miren, ya no son valores similares. La contraseña es la misma, pero el resultado hash se obtiene diferente sencillamente porque se le agregó los caracteres propios del SALT. Estos caracteres son aleatorios, entonces no hay probabilidad de que se repitan. Inclusive hay programas y hay algoritmos que generan diferente cantidad de salto con la finalidad de que no se repitan. El tercer control que ustedes van a encontrar en el primer apartado va a ser el HMAC. ¿Cuál es el objetivo? Van a fortalecer siempre los algoritmos de hash mediante una clave secreta adicional como entrar a la función. Este uso de HMAC nos dice por acá va un paso más allá de garantizar la integridad. ¿Por qué? Porque a través de la clave secreta que está pidiendo ya genera o ya incorpora autenticación. El HMAC utiliza un algoritmo específico que combina una función criptográfica hash con una clave secreta. De esa manera esa clave secreta que solo la conoce su emisor no va a haber no va a haber forma que puedan entender o que puedan intentar por medio de ataques de fuerza bruta, por medio de ataques de diccionarios. No va a haber forma de que lo puedan dar con el cifraro que brindó el algoritmo hash. O posterior, bueno, diferente a ello, de que si den con la contraseña o con el cifraro, por lo menos se logra hacer un trabajo más largo para que se logre detectar que está habiendo una intrusión. Bueno, bien, como vieron, el primer apartado única, únicamente hablaba de los tipos. Ok, vean, por ahí habla Ruri. Dice una duda, ¿existe algo peor que un ataque del ransomware a una PC? Realmente algo peor no es que vayamos, como les dijera, no es tanto que se diga algo peor. Bueno, creo que 15 días atrás, o bueno, antes de, sí, después de Semana Santa, hablábamos de los ataques, de los ataques que podamos tener. El ransomware tiene la característica, ¿verdad?, de que lo que piden, pues, es dinero. Es dinero, es, nos están pidiendo algo a cambio de devolvernos la información que fue, que fue cifrada. El único, la única diferencia es de que ahí nos damos cuenta de que tenemos un virus y que está capturada nuestra información. Pero creo que el problema más obvio ahí es de que sí nos damos cuenta, sí, sí nos damos cuenta, mientras que los diferentes virus, los otros diferentes virus, realmente no nos damos cuenta. No, no nos damos cuenta. Y nuestra máquina, nuestra información, todos nuestros datos, los recursos de la, de la computadora, los recursos de nuestra red, están a la disposición de los ciberdelincuentes. Y nuestra máquina presenta bajo rendimiento, presenta ventanas aleatorias. Y es la única forma en la que decimos, ah, pues sí, sí tengo virus, pero no nos estamos dando cuenta, realmente, del uso que le están dando a nuestra máquina. Por eso considero, no es tanto que sea el peor, sino es porque sí nos damos cuenta. Y en el peor de los casos, dice por ahí, que tú en el disco duro o un virus en el sector de arranque para el MBR, pues, vean, lo estamos viendo o lo están viendo así como que muy personal, o sea, pues, pierdo el disco duro, pierdo mi información, pues sí, está bien. Pero el ataque se quedó en mí. Llévenlo un poquito más al sector empresarial, ¿verdad? Al sector empresa. Realmente no sé qué tanta, qué tanta información se maneje personalmente. Obviamente no tiene que ser por ahí datos como cuentas bancarias, que en ese sentido pienso que es la mayor información que podríamos tener por ahí que alguien tenga sus datos o todos sus archivos guardados en el disco duro. No, no lo consideraría lo correcto. Pero bien, pasando al apartado 2, aquí se va a hablar brevemente de firmas digitales. Si ustedes leen el capítulo, van a ver que es poca la teoría que ofrece en cuanto a la firma digital. ¿De dónde nace una firma digital? La firma digital. La firma digital nace porque va a brindar la misma funcionalidad que una firma manuscrita. Es decir, nosotros físicamente, para poder constatar que un documento es legal o que lo que yo estoy recibiendo, si me lo envió la persona que yo espero, lógicamente estoy esperando que lleve su firma. Entonces, las firmas digitales buscan esa misma credibilidad, buscan esa misma integridad y realmente eso es lo que nos ofrecen. Hay países, inclusive, que ya tienen firmas digitales realmente asociadas a la ley. Es decir, pesa tanto la firma digital como una firma físicamente escrita. Pesa, pesa igual y es penado por la ley. Una firma digital se utiliza para determinar si alguien edita un documento después de que el usuario lo firma. Una firma digital simplemente es un método matemático que es utilizado para validar la autenticidad y validar la integridad de un mensaje, que es lo que les estaba hablando. Eso es lo que nos brinda por ahí. Nosotros validamos que si nos los está enviando la persona o la entidad que nosotros necesitamos y por ende, porque yo soy seguro que esa persona es la única que me lo envió, yo puedo estar seguro de la integridad de esa información. De otra manera, no podría estar seguro. En muchos países, las firmas digitales tienen la misma importancia legal que un documento manualmente firmado. Y las firmas digitales también proporcionan la posibilidad de ser rechazadas. En el capítulo van a ver ciertas características de las firmas. Por ejemplo, ustedes pueden ver por acá, las firmas son autenticadas. Como las firmas son autenticadas, es decir, cada entidad tiene una firma registrada, eso hace que la firma tenga la característica de ser inalterable. Y la firma no puede volver a utilizarse y no puede repudiarse. Es decir, luego de que yo firmé un documento digitalmente, yo no puedo venir y decir, miren, esa no es mi firma, a mí alguien me la falsificó o no quise hacerlo. No, así como doy la seguridad de que va firmada por mi persona, también uno debe de hacerse responsable del uso que se le da, porque luego de ello no va a haber forma de rechazar los méritos o consecuencias que esto nos pueda traer. Dice por acá, ¿Cómo funciona la tecnología de una firma digital? No sé si alguien por acá recuerda esta frase, criptografía asimétrica. Me voy a ir al chat. Hay alguien por ahí que recuerde la criptografía asimétrica. Por ahí vi un gran mensaje. Mientras, esa es la pregunta, ¿Hay alguien que recuerde algo sobre la criptografía asimétrica? Ok, muy bien. Arlene dice, sí, es la que usa password. Diferentes en criptografía, más o menos, más o menos por ahí. Sí, estaba leyendo el comentario de David. Es la que tiene dos pasos por ahí, más o menos. Me acuerdo que mencionan dos pasos por la palabra asimétrica. Es la que encripta de una manera y para desescriptar lo hace de otra. Sí, más o menos por ahí también, como dice Cristian. Es la que tiene dos claves al enviar y al recibir exactamente dos llaves privadas y públicas. Exacto. Ya, ya, ya. Ahí están. Es la que la llave es pública y la asimétrica es la que tiene llave privada del cliente y el servidor. Es al revés. Es al revés, David. Solo por aquí, miren. Creo que también David Morataya. Él nos hace una encuesta, una pregunta en el chat. Dice, las bases de datos comprometidas como la de Pinterest, Taringa, Canva y las más recientes de Facebook en los datos expuestos, aparecen los usuarios con una contraseña hash. Hay posibilidad de revertir entonces el hash para descubrir la contraseña. Realmente, revertir no se puede. Revertir, revertir no se puede. Es por eso que la primera palabra que se recalcó en el inicio de la primera diapositiva es que era unidireccional. Si leemos el capítulo, van a ver de que no es tanto que se revierta la hash, sino que también, así como está el algoritmo hash, hay algoritmos, por ese caso virus, ¿verdad? El virus de fuerza bruta que está intentando con claves, con claves, con claves, con claves. Entonces, por ahí un método de diccionario, el método de diccionario lo que hace es que ya tiene almacenadas, por ejemplo, palabras claves que una persona utiliza, las mete a la cifra con un algoritmo hash, entonces está probando, está probando, están probando, probando, probando hasta que le pegan directamente. ¿Cómo así que le pegan directamente? Es decir, si yo coloco la palabra hoja, yo como persona real, coloco hoja, esto me va a generar una cadena hash, ¿sí? Entonces, en el diccionario va a decir, va a estar probando por ahí, pues las personas utilizan mucho la palabra hoja, usa mucho árbol, usa mucho lápiz, usa mucho papel. Entonces, sencillamente van haciendo pruebas y por ahí, dentro de las millones de pruebas por segundo que hacen, colocan la palabra hoja, lógicamente esto va a tirar el mismo hash. Pero, nunca, 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 es de que se vaya a ver plenamente en una base de datos mi contraseña. No es eso, porque no sé, no es revertible. Lo que sucede es que le pegan justamente a la palabra que fue cifrada. Eso es lo que sucede realmente. Bueno, ahora, volviendo a lo inicial, les agradezco la participación muy bien, porque justamente le dieron. La criptografía simétrica es la base de las firmas digitales. Lo que hablábamos la semana pasada, existe una llave pública y existe una llave privada que es la que me va a permitir a mí asegurarme que la información llegó de manera íntegra, no fue corrompida. Bueno, no terminé yo de leer el contenido, pero espero que lo hayan sacado únicamente con su aprendizaje, ¿verdad? Porque aquí claramente estaba la respuesta. Dice, un algoritmo de clave pública como el RSA genera dos claves, una privada y otra pública. Que justamente las dos entidades que están realizando su comunicación, ustedes saben que tenemos por acá una entidad, acá hay otra entidad. La comunicación está siendo bidireccional y se están comunicando, pero lógicamente cada una de estas entidades, cada una, así como posee una clave pública, también posee una clave privada, que es la que le va a asegurar que el mensaje está llegando sin ser corrompido. Entonces, la gráfica por acá simula o ejemplifica justamente lo que estamos hablando. Alice le agrega a su mensaje una clave privada. En el capítulo van a ver, y se menciona mucho que esto viene a ser como que una firma dactilar, por eso estos símbolos. Y lo que obtenemos ya con una llave, una clave pública y privada, es que ese mensaje pues no solo va encriptado, sino que también lleva por ahí una clave que únicamente Alice va a saber cuál es, o solamente ella lo va a tener. Les decía, es brevemente, sí, era brevemente, porque es muy poquito en los capítulos, es muy poquito en las presentaciones. Y ahora pasamos a hablar de otra herramienta que vienen siendo los certificados. ¿Qué hay en los certificados? Perdón, si vean que yo estoy ahorita, como es un tema bastante corto, estoy viendo por ahí más interacción con el chat. Perdón, o perdón, Otoniel, realmente, sí, hoy no vi, hoy no vi si me habían dejado mensajes. Prueba las evaluaciones, pero no la lectura. Ok. Ok, Otoniel, este mensaje, volve a mandármelo, por favor, al WhatsApp, yo le voy a dar seguimiento. Y perdón, verdad, si no lo pude atender, sí se me olvidó. Realmente este viernes, sí, no lo revisé, pero en mi interior recordaba que ya no había más dudas, porque las dudas, pues, únicamente eran de ingreso. Pero mándame ese mensaje, yo lo voy a tener ahí guardadito, guardadito, para cuando pueda resolvértelo. Pero sí tienes acceso, sí tienes acceso por lo que veo. Bueno, certificados, certificados, aspectos básicos de un certificado. Primero, un certificado digital es equivalente a un pasaporte electrónico. Podemos hablar de certificado digital y hacer la analogía de un certificado real, donde nos está diciendo quién es el ente que certifica, quién es el ente al que estamos certificando. Sí, hay una autoridad que está brindando ese certificado. No soy yo quien me lo estoy dando, sino a mí me lo están brindando. Sí, es como dice por acá un pasaporte electrónico. Si no lo quieren ver como electrónico, solo quedemos con la idea de un pasaporte. Un pasaporte no es solamente yo, ay, qué bonito, pues, voy a elaborar mi pasaporte. No, sino es una entidad que me lo brinda. ¿Qué permiten los certificados digitales? Dice, permiten a los usuarios host o a las organizaciones intercambiar información de manera segura a través de Internet. Ok. Un certificado digital auténtica y verifica que los usuarios que envían un mensaje sean quienes afirman ser. ¿Por qué no cualquiera va a tener un certificado digital? Por ejemplo, yo navego a un sitio web, ¿sí? Este sitio web, quiero hacer una transacción, él me responde y al navegador le envía su certificado. Entonces, el navegador puede detectar y decir, ok, estoy teniendo conexión con esta organización. Tengo acá su firma, tengo acá todos sus datos. Si es seguro, es una firma auténtica, es un certificado real. Entonces, yo puedo estar seguro, estar seguro de que estoy en el sitio web que debo estar. Estoy seguro que estoy ahí. Esto es lo que brinda, esa es la seguridad que brindan los certificados. Los certificados digitales también pueden proporcionar confidencialidad para el receptor con los medios para cifrar una respuesta. Ok. Creación de un certificado digital. Esto está un poco, está un poco enrollado, veámoslo. El certificado digital debe seguir una estructura estándar para que cualquier entidad, vea, cualquier entidad lo pueda leer y lo pueda comprender, independientemente de quién sea el emisor. Ese es el estándar, el X-509 para la creación de certificados digitales. Y aquí le añade la infraestructura PKI de clave pública. Esa infraestructura únicamente nos va a servir o nos va a ayudar para administrar los certificados digitales. La PKI pues consta de políticas, funciones y procedimientos necesarios para crear, para administrar, para distribuir, para utilizar, para almacenar y revocar los certificados digitales. Entonces, pueden ver por acá en la gráfica todas las características con las cuales debe de cumplir un certificado digital. Su número de versión, número de serie, identificar el algoritmo de certificación, el nombre del emisor, durante cuánto tiempo va a tener validez. El identificador del emisor del sujeto, la clave, nombre del sujeto, la firma, eso es importante, miren. La firma digital de quien certifica que sí es quien dice ser. No es decir, yo solito me voy a firmar, sino que esto que está acá da pauta a decir, hay un tercero. Hay una tercera entidad por ahí que está certificando que con quien yo estoy interactuando o en donde yo estoy interactuando, si es quien dice ser. No estoy en el lugar equivocado. Realmente esa es la ventaja, la ventaja de los certificados. Hay una entidad que verifica o que consolida, que dice si estás, si estás donde debes estar. Por eso acá decía un pasaporte donde el pasaporte tiene que haber una entidad que valide y que le conste que yo soy quien dice ser. El último apartado. Ese apartado, yo no sé realmente sus edades o su perfil académico de cada uno. Sí, vamos a ver por ahí. Sí, realmente en lo de agua solo es el logo Gerardo. Y en cuanto a Julio. Sí, 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 por eso adelantar perfectamente los exámenes. No hay ningún problema. Siempre dándole una alegrita, ¿verdad? No, no. No vayamos solo a tirarnos al agua, por favor. Los exámenes pues tienen su objetivo, ¿verdad? Medir realmente que hayamos obtenido el aprendizaje necesario. Pero claro que lo puedes hacer. La última parte, la cuarta parte, aplicación de integridad de la base de datos. Les decía, yo no sé muy bien su perfil. Solo sé que pues andamos en el perfil informático y ustedes se quieren tirar un poquito por ahí a la ciberseguridad. Les llama la atención. Pero aquí vamos a hablar respecto a la integridad de la base de datos. Esto es un poquito más fácil de comprender, ya que anteriormente solo estábamos hablando de controles, de tipos, de cómo podemos aplicar o brindar la integridad. Pero acá lo aplicamos directamente a una base de datos. Una base de datos, ¿cómo me va a brindar integridad con la información que me da? Mira, tal vez por ahí, creo que fuera a Virgen preguntó algo sobre la base de datos. A ver si por aquí respondemos también o se le aclara un poquito más su inquietud. Dice por acá, las bases de datos proporcionan una forma, esto me gusta, una forma eficiente de almacenar, de recuperar y de analizar los datos. Es decir, proporciona. Las bases de datos nos brindan eso. Pero realmente no es que alguien me dé una base de datos, sino si yo hago correctamente bien mi diagrama, si yo aplico bien todas las normas para la creación de una base de datos, yo voy a lograr obtener estos enunciados que aquí me están diciendo. Voy a poder almacenar correctamente, se me va a ser fácil recuperar la información. Y si recupero bien la información, si hago bien las consultas a la base de datos, pues el análisis va a estar bastante claro. Pero realmente depende mucho de la quebrada de cabeza que llevemos por ahí para realizar el diagrama de identidad y relación. A medida que la recopilación de datos aumenta y los datos se vuelven más sensibles, es importante que los profesionales de ciberseguridad protejan el creciente número de las bases de datos. Y este es un principio muy básico, porque nos dice la integridad de datos se refiere a la precisión, a la uniformidad y la confiabilidad de los datos almacenados en una base de datos. En la gráfica, lo único que nos están haciendo referencia es un principio de base de datos donde no importa el registro, no importan tanto los campos, es decir, aquí los nombres de las compañías, los nombres o los apellidos van a poder existir, repetidos, homólogos, sinónimos van a poder estar, pero el principio fundamental de que tienen que tener una clave primaria y lógicamente esas claves primarias deben de ser únicas. Con ese principio tan básico, tan elemental, ya vamos a comenzar o vamos a ir aplicándole integridad a nuestra base de datos. Hay cuatro reglas o restricciones de integridad de la base de datos. Primero, la integridad de la entidad. ¿Cómo así? Todas las filas deben tener un identificador único llamado clave primaria. Por favor, si hay alguien por acá que no identifique estos términos, como les decía, yo no conozco cómo andan por ahí, pero si quieren una analogía por aquí, está sencillo. Cuando habla de entidad, está hablando de esta tabla, ¿verdad? Es decir, no integridad de la tabla. Todos los datos que están almacenados en esta tabla tienen que tener una clave principal. Por eso está señalado por acá. Listo. La tercera regla, integridad de dominio. Todos los datos almacenados en una columna deben seguir el mismo formato y tener la misma definición. ¿Cómo así? Es decir, los campos, los campos que están aquí almacenados dentro de estas columnas van a tener un mismo formato. Tal es el caso de los DPIs, el caso de los números de teléfono, el caso de los correos electrónicos. Ellos, ellos tienen un mismo formato. Yo sé que un correo electrónico tienen que venir con el signo de arroba. Si no, yo ni siquiera debería de permitir que ese dato venga a caer a la columna que está intentando acceder. Nos vamos desde principios como esos. Lo fundamental, lo fundamental en una base de datos relacional, pues, lógicamente va a ser esa integridad referencial que se le aplique a la base de datos. Por ahí levantó la mano Andrea, no sé si es quien escribió en el chat. Andrea, bien, bien. Te leo, Andrea. Habla por ahí David de Morataya. También los laboratorios tienen fecha de entrega. Lo correcto es que los vayamos haciendo en las semanas que vamos repasando. Es decir, durante esa semana ya se tendrían que evaluar del capítulo 5. El próximo viernes hablamos del capítulo 6 y van a tener toda la semana para ver su contenido, su teoría, sus prácticas, y se evalúen del capítulo 6. No sé si Andrea va a escribir, Andrea. Por ahí vi la mano levantada. No. No, no hay nada. Mencionaba por acá, lo fundamental de una base de datos viene siendo la integridad referencial que le apliquemos. Integridad referencial me lo brindan las relaciones que nosotros asignemos entre las diferentes tablas de la base de datos. Deben permanecer congruentes. Por lo tanto, un usuario no puede eliminar un registro que se relaciona con otro. Ese es un principio básico. Yo aquí, bueno, que ya está resumido, pero en son de resumen es todo esto está siendo bastante, bastante, bastante claro. Ese se me fue. Ok, ok. Y por ahí Mario Castro puede ser como códigos de empleados. Sí, códigos de empleados pues vienen siendo las llaves primarias. pero esto viene siendo más directamente a las relaciones entre tablas. Por ejemplo, pongamos por ahí lo más típico, lo más típico es siempre una factura pero déjeme pensar cómo explicamos esto de la de la integridad referencial. Ok, ok. yo tengo por acá una voy a cambiar de color perdonen tengo por acá una una entidad una entidad llamada llamada categoría una entidad llamada categoría y únicamente le voy a poner de los campos vamos a ver vamos a ver si me sale por ahí el campo uno pues van a ser vamos a ver si latino ahí está y el campo dos el campo uno van a ser bebidas y el campo dos pues van a ser no va a ser bebidas sino va a ser comida un ejemplo ok categoría después por acá y se me ocurre otra entidad si me cabe por acá esta entidad va a tener siempre su llave primaria vamos a dejar un poquito más de espacio por acá un poquitito otro poquitito por acá mientras estoy pensando en qué nombres categorías le voy a poner producto ok y entonces por acá voy a venir y voy a colocar ok voy a tener tres productos producto uno producto dos y producto tres listo ¿cuáles son los productos? pues el producto uno va a ser una Coca-Cola el producto dos va a ser una hamburguesa y el producto tres será agua pura la relación va a estar brindada a través de la llave primaria y esto más adelante entra en juego esto miren la llave primaria va a haber una relación por acá de esta tabla con esta tabla y va a venir y va a venir a decir ok Coca-Cola es de tipo categoría uno agua pura es de tipo categoría uno ¿por qué son categoría uno? porque lógicamente son bebidas la hamburguesa ¿por qué va a ser categoría dos? porque es una comida así vamos bien así vamos bien pero ahora ¿qué sucede? que está hablando por aquí la entidad referencial dice un usuario no puede eliminar un registro que se relaciona con otro yo no puedo venir y decir fíjense que yo ya no voy a vender bebidas entonces voy a venir y voy a eliminar las bebidas yo no puedo venir y eliminar las bebidas ¿por qué? porque este campo ¿sí? el campo número uno está relacionado con la Coca-Cola y está relacionado con el agua pura yo no puedo venir y eliminarlo porque entonces después va a decir mira ok ¿y la Coca-Cola ¿qué es? ¿a qué categoría pertenece? si la base de datos está correctamente referenciada ella misma le va a decir mira esto es imposible no puedes eliminar ese registro porque de ese registro dependen muchos de los productos que se tienen que se tienen en el almacén eso es lo que sucede en este en este sentido no sé realmente si si me lo voy a explicar bien por ahí pero más o menos ahí con mis con mis garabatos realmente es el punto más fundamental de una base de datos protegerla referencialmente durante su creación ok ahora integridad definida por el usuario esto viene a ser únicamente un conjunto de reglas definidas por un usuario que no ojo que no pertenece a una de las demás categorías por ejemplo un cliente realiza un pedido nuevo ok pidió un nuevo producto el usuario es decir yo como persona lo primero que hago es verificar si ese cliente que me está pidiendo algo es un cliente nuevo si es un cliente nuevo el que me está comprando pues lógicamente lo primero que voy a hacer es agregar al cliente a mi registro pero está diciendo esto que está por acá este tipo de integridad es ajeno al integridad que se va a brindar a través de la base de datos eso ya es un estilo validación cuando estoy creando un sitio web o por ahí un formulario de de ingreso pues siempre nos aparece si usted no tiene cuenta si soy alguien nuevo pues regístrese es lo que nos está diciendo por ahí validación de datos este esta validación de datos si para mi fue un poco fue un poco extraña pero bueno es que hay que inventarse diferentes métodos siempre con la finalidad de proteger nuestro activo más importante que es la información de esto si no no había escuchado yo vean lo interesante que es validación de la base de datos una regla de validación pues verifica que los datos se incluyan en los parámetros definidos por el diseñador que el teléfono vaya donde debe ser y que cumpla con que le estoy pidiendo mira si el teléfono de Guatemala tiene ocho dígitos pues únicamente voy a aceptar ocho dígitos eso es validar pero dice por acá una regla de validación ayuda a garantizar la integridad me gusta esto de precisión y me gusta esta palabra de la coherencia de datos porque que va a andar haciendo un número de teléfono en donde le estoy pidiendo el nombre ninguno se llama android de 17 o android de 18 no necesitan números entonces dice los criterios utilizados en una regla de validación incluyen los siguientes el tamaño controla la cantidad de caracteres en un elemento de datos es decir yo no voy a esperar que mi que mi nombre pues lleve más de mil caracteres voy a estar ocupando lógicamente solo espacio de memoria por ahí hay que ver el tamaño o más claro el teléfono o un número de EPI que tiene cierta longitud de caracteres pues le verifico el tamaño el formato controla que los datos se ajusten a un formato en específico inclusive aquí entran correos electrónicos de EPIs teléfonos que son los que más se me vienen ahorita de la mente o como mencionó un compañero de ustedes los códigos de empleado los códigos de empleado que tienen por ahí una combinación tal vez de el área que pertenecen o el año en el que ingresaron a la empresa tiene un formato en específico coherencia controla controla coherencia de los códigos en los elementos de datos relacionados es decir que tengan sentido que va lo que les decía que va a ser un número en un nombre rango muy importante para incluir límites si de que no puede haber un bueno tiene que haber un mínimo y tiene que haber un máximo porque por ejemplo muy importante en las fechas que se mantenga un límite en febrero verdad inclusive detectar que estoy en año bisiesto o que no estoy en año bisiesto nada tienen que andar haciendo por ejemplo en este 2021 no tiene que haber ningún registro que se digite en una base de datos con fecha 29 29 de febrero si por ahí estamos hablando vamos a ver subiendo el chat me metí al chat perdónen dice por ahí Gerardo tenemos las dependencias funcionales transitivas y dependencias funcionales sí eso es exacto Gerardo y Miguel Alejandro entendí esa referencia ahí sí me la perdí no sé en qué momento fue la referencia pero lo bueno es que la entendió y de aquí llegaba a la característica que les decía yo este pues realmente no lo había visto el dígito de control creo que hasta hice cálculos yo por ahí dígito de control proporciona un cálculo adicional para generar un dígito de control para la detección de errores si ustedes van a sus capítulos a sus lecturas hacen el seguimiento o los pasos esos tres pasos que están por ahí van a ver por acá que colocan una longitud a un campo van a decir mira pues quiero diez caracteres y le agregan un dígito más por ahí que sale únicamente con un cálculo matemático y ese cálculo matemático pues por ahí también brinda seguridad muy interesante muy interesante vayan lo hagan matemáticas por ahí está bastante bonito requisitos de la integridad de la base de datos esto es prácticamente lo que les expliqué dos diapositivas anteriores mantener un archivado correcto es fundamental para mantener la confianza y la utilidad de los datos en la base de datos en cuanto a mantener un archivado correcto es lo que les decía si ven las gráficas por acá tenemos llaves primarias que por ejemplo están siendo por aquí utilizadas es solo para referencias de entidades también habla por acá otro requisito que las tablas los registros los campos los datos dentro de cada campo conforman una base de datos realmente eso no nos dijo nada para mantener la integridad del sistema de archivado en la base de datos los usuarios deben cumplir con determinadas reglas esas reglas son las que acabamos de ver anteriormente en las diapositivas anteriores todas las variaciones que le podemos colocar aquí me gusta la palabra que estoy viendo aquí del reojo nulas nulas la integridad de la entidad es una regla de integridad como así que afirma que cada tabla cada tabla debe poseer o debe tener una clave primaria y que la columna o las columnas elegidas para hacer llaves primarias no solo es que deben de ser únicas sino que es sencillo verdad no puede haber un registro que tenga por ahí una un campo en su llave primaria nulo eso eso no si se aplica correctamente se le aplica o se le asigna correctamente la llave primaria a la tabla ella misma lo va a protegir y le va a decir mira ese registro no es aceptado porque no es aceptado porque no me estás dando una llave primaria o en caso que lo repitan le estás diciendo mira me estás dando algo que ya existe yo necesito algo que lo vuelva único el término nulo nos aclara por acá el término nulo en una base de datos hace referencia a valores faltantes o valores desconocidos es decir estoy esperando un formato de clave primaria ese formato no es permitido no lo conozco la integridad de la entidad permite la organización adecuada de los datos para ese registro ok aquí me gusta está un poquito más grande la la tabla podemos ver por aquí que tenemos unas tablas de tabla 1 dice por acá estamos en la tabla de inventario estamos viendo tres piezas miren que tienen sus códigos tienen cuánto tenemos en stock el precio de cada uno de estos de estas piezas la descripción de que es un gris claro un led brillante un mechero tenemos la tabla cuál es su llave primaria pues el ID de la pieza y por acá tenemos a clientes tenemos a Smith a John con su número de cuenta su correo electrónico y aquí es donde está aplicada la integridad pero sencillamente le estoy diciendo miren Smith lo que se está llevando es un gris claro se está llevando este producto donde sencillamente solo necesitamos en este caso le llaman una clave externa que con esa clave externa nosotros ya sabemos a qué es a lo que nos estamos haciendo referencia pero vamos a ver qué nos dice por acá la teoría otra verificación importante de la integridad es la integridad referencial es lo que les explicaba las relaciones entre tablas que obviamente se va a ocupar mediante claves externas las claves foráneas recuerdo por ahí que son las que se llaman la foreign key una clave externa en una clave hace referencia a una clave principal en una segunda tabla tal es este caso esta clave por acá está haciendo referencia a este producto la clave principal de una tabla identifica de manera única las entidades de la tabla y la integridad referencial mantiene la integridad de las claves externas se refiere a que no puedo venir yo a eliminar un producto que está en mi inventario si yo estoy llevando el registro de que es lo que le estoy vendiendo a cada cliente ok la nota para ganarla creo que anda realmente no la tengo pero voy a averiguar yo la apuntaría a un 70 yo la apuntaría a un 70 y no también no he revisado si hay evaluación final es buena pregunta es el sí voy a indagar un poquito más voy a a meterme por ahí a ver cómo están distribuidas esas evaluaciones ya entendí por ahí también en cuanto a Android 17 ok listo ya vamos en la parte cúlmine requisitos del integridad de la base de datos aquí habla bastante a formatos sí veamos por acá está haciendo referencia SSN no identifico realmente que sea pero si lo vemos por acá un número de teléfono dice debe tener nueve números enteros ok le aplicamos su máscara o cómo debe de estar cuál es el formato que esperamos y lógicamente eso es algo ingresado o modificado por el cliente nosotros sólo podemos establecer la seguridad de la base de datos que así lo queremos aquí hay más ejemplos de una tarjeta de crédito miren puros números inclusive están viendo la longitud que tienen que ser 16 números enteros no decimales el formato de 4 en 4 los números los dígitos y debe ser validado es decir yo siempre voy a validar me están colocando 12 dígitos en él eso no se puede yo estoy esperando una longitud de 16 dígitos en cuanto al color electrónico no puede ser superior a 128 caracteres la característica de que debe llevar arroba debe llevar punto independientemente antes del arroba después del arroba después del punto pues puede venir lo que sea esas son las características de un correo y también que el correo pues es validado por respuesta hacia el correo electrónico el correo de confirmación que normalmente se envía dice por ahí la integridad del dominio garantiza garantiza que todos los elementos de datos de una columna se incluyan en un conjunto definido de valores válidos solo está diciendo ok yo en este campo pues voy a esperar esta característica estos valores esta longitud ese formato cada columna de una tabla tiene un conjunto definido de valores eso es correcto como el conjunto de todos los números para los números de tarjetas de crédito ese es un ejemplo seguro social direcciones de correo la limitación del valor asignado a una instancia en una columna aplica integridad del dominio este es un claro ejemplo por acá de de que estamos viendo 16 dígitos ¿verdad? ajá dice la aplicación es como un sentido de resumen o de síntesis miren finalizamos con esto la aplicación de la integridad del dominio puede ser tan simple tan simple como elegir el tipo de datos elegir la longitud elegir el formato correcto para cada columna así de simple ok 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 terminamos el capítulo en este capítulo no hay realmente prueba de de packet tracer no hay prueba por ahí hay unas pruebas de de la aplicación de firmas de la aplicación de hash hay dos prácticas por ahí que bien pueden pueden trabajar ustedes desde sus hogares concluyamos en este capítulo cinco se presentó el arte de la integridad que se utiliza para garantizar ojo lo que el compañero quería que nada y que nadie modifique mis datos aunque estén en una base de datos ahí tiene mi usuario mi contraseña no lo pueden ver está cifrado ¿sí? entonces me garantiza eso en el capítulo se presentaron los diferentes tipos de controles de integridad estos controles son los que le te brindan esa integridad no recuerdo el nombre de quien quien lo preguntaba pero vean ahí lo vimos de hash vimos que el salting le brinda todavía más seguridad al hash y agregándole una clave al hash pues todavía le agregamos más seguridad todo 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 con esta finalidad ni siquiera marc ni siquiera alguien o no sé el banco o una entidad bancaria o los de RENAP nadie nadie tiene que tener acceso a poder visualizar directamente cuáles son mis credenciales de acceso nadie si no pues se perdería la integridad estas herramientas que vimos proporcionan una manera para que los especialistas en ciberseguridad verifiquen la autenticidad de los mensajes y documentos finalmente se finalizó el capítulo por un análisis de las aplicaciones de la integridad hacia una base de datos y tener un sistema de integridad de datos bien controlado y bien definido eso quiere decir nosotros lo tenemos que brindar ese control nosotros le tenemos que dar esa definición si lo hacemos bien si lo definimos bien nos va a aumentar la estabilidad nos aumentará el rendimiento y la capacidad de mantenimiento de un sistema de base de datos pero eso ya depende de cómo es que cada quien elabore su base de datos ok esta noche hicieron muy buenas preguntas en el caso de Jennifer muy buena pregunta buenas noches cuál es la fecha de finalización del curso prácticamente nos quedan tres fechas Jennifer capítulo 6 capítulo 7 y capítulo 8 la pregunta que me estás haciendo en cuanto a si tendrá continuación y con gusto te la respondo el próximo viernes y yo voy a preguntar a mis autoridades cómo va a estar el seguimiento para cada uno de ustedes junto con las otras preguntas que me estaban lanzando por ahí Elsie si ok ok para mí ha sido un gusto no sé si por ahí hubiera algo más estoy por despedirme sigan avanzando por favor igual el compañero que por ahí me lanzó la duda que yo no le pude solucionar durante la semana por favor vuélvala vuélvala enviar y ha sido un gusto un gusto ustedes vayan a a disfrutar de su fin de semana y por favor lean 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 buenas noches para todos a disfrutar de su fin de semana y por favor de su fin de semana